Blocking Cuello La siguiente parte a realizar es el blocking del cuello. Para esto la forma más similar a un cuello es un cilindro. Entonces creamos una geometría de cilindro y la manipulamos de forma que encaje perfectamente en la referencia que tenemos ubicada. Más o menos este es el ancho, es un poco más ancho en la base que en la parte superior, no importa. Lo que me interesa ahorita es ubicar la forma base. Ya el resto lo puedo hacer al momento de manipular la geometría mediante escultura. Entonces vista lateral, cambio de posición un poco más atrás y ya puedo entrar a manipularla en la escultura. Pero esta geometría tiene un pequeño inconveniente y es que su densidad de geometría no es la misma que la densidad de la cabeza. A mí me gusta que la densidad se mantenga entre todas las piezas para poder tener un pase de detalle inicial relativamente homogéneo. Y así tengo un blocking que me permite eso desde el principio. Entonces voy a aplicar las transformaciones para volver a llevar los valores a cero. Hola, a play all. Voy al modo de escultura. Y acá para poder tener más divisiones voy a aplicar un remesh. Porque de lo contrario estoy limitado a la poca manipulación que puedo hacer desde la geometría que tengo disponible en este momento. Aunque en principio, antes de hacer el remesh puedo hacer unos ligeros ajustes para facilitarme el trabajo más adelante. Listo, yo creo que ahí. Y empezamos a probar el remesh. Actualmente saco un valor de 0.1, probemos. Y me encuentro que es un polígono muy grande. De pronto puedo bajarlo a 0.08, 0.09, pongámoslo en 0.08 exacto para probar. Y hagamos un nuevo remesh. Recordando que entre más pequeño sea este valor, más pequeño va a ser el tamaño del polígono. Entonces no me gusta aún, muy grande. 0.1 directamente, 0.01. Y ya es muy pequeño, ya es demasiado pequeño. Entonces es como un punto intermedio entre este. De pronto es 0.05. Deshacer. Control R para el remesh. Otra vez, 0.03. 0.03. 0.02. Más o menos ese valor me gusta. Creo que funciona por ahora. Voy a desactivar esta geometría. Y en modo de transparencia, voy a hacer otro remesh de pronto al 0.01. Con las normales suavizadas. Y listo, ahora sí puedo empezar a dar forma a este elemento. Entonces acá tenemos que dar la unión que hay entre el cráneo y el cuello. Más o menos es algo así. Y aquí una ligera curva que se nos marca en esta zona. Sobre todo en este personaje que es algo más estilizado. El cuello es más proyectado hacia atrás. De pronto desde la vista posterior. Y voy a jugar también a cambiar un poco estos valores. Desactivo un momento la referencia. Y voy a utilizar una brocha de grau para marcar más o menos de forma incipiente lo que correspondería al esternocleidomastroideo. Es uno de los músculos más importantes del cuello, más prominentes desde cualquier visualización que se le dé. Más o menos esta sería la ubicación. Pronto un poquito del draw sharp. Para marcar aquí la unión en la parte inferior. Suavizamos. Y básicamente con esto tenemos el blocking del cuello. Entonces necesita nada más. De hecho ya estoy entrando en mucho detalle.